Por aquí ya pasemos, ¿vale, gente? Cogimos el machete y todo Cogimos el machete y toda la pesca Pues... ¿Os parece que si terminamos de fore hoy? Es que ya no nos quedan muchas cosas, la verdad Que el de fore no es muy largo, ¿eh? Ya no nos quedan muchos No sé si puedo pasar por aquí saltando Sí Vale, hay que tirarse a este agua Vale, por aquí Irá el icono del zapato El icono del zapato está guapo En el GTA VI va a ser más realista Madre mía Va a entrar, mira Yondar va a entrar al icono del zapato En el GTA Y no lo vamos a ver hasta dentro de dos meses Va a desaparecer Creo que se va a gastar todo el dinero suyo allí Si el GTA VI comienza, yo qué sé Con... Con 500 dólares o 1000 dólares Imagínate que te da 1000 dólares Pues se va a gastar los 1000 dólares Pues se va a gastar los 1000 dólares en un zapato En el zapato Le va a encantar Hostia, el gato ha encendido Hostia, qué paranoia, gente El gato ha encendido El gato ha encendido La luz De la mesita de noche del cuarto Qué paranoia Espera un momento, un minuto What the fuck Este hijo puta Este hijo puta ha encendido la luz ¡Otoño! ¡Hala! ¡Si es el cielo! ¡Hala! ¡Es el cielo! ¿Qué es eso? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué está pasando? A ver, otoño Muchacho Tú ya pesas mucho, ¿sabes? ¿Eh? Cuidado con otoño Cuidado con otoño ¡Ah! Que pesa un poco Está gordo Dile algo a la gente Con que no me llene el micro de pelo Me vale, ¿sabes? ¿Qué? ¿Estás bien? Te quieres ir ya, ¿verdad? Estás incómodo A ver A ver qué estáis diciendo Vale, me vas a salir de aquí Hace frío, ¿eh? Yo estoy empezando a tener mi casa frío Y aunque parezca que hay aquí una luz Una luz celestial No te creas, ¿eh? Hace frío Esto es nuevo, ¿verdad? Aquí no hay nada, ¿no, gente? ¿Necesitamos traje de buzo ya o no? El traje de calor solamente era una camiseta Que te podías comprar en el Sara mismo, hermano Yo soy tu padre Estáis agresivos hoy, ¿eh? Yo creo que os ha animado Os ha animado el farmeo del Ark Os ha animado el farmeo del Ark La verdad Me parece a mí, ¿eh? La K-Car Oh, es verdad Que si nos pasamos el juego Nos dan la... La tarjeta de oro Me parece Eso es para comprarte Todo lo que quieras en el Fortnite La tarjeta de oro es para eso Para comprarte todo lo que quieras en el Fortnite Esto no debería ser el final del juego, gente Yo soy tu abuelo Madre, qué agresividad Yo la dieta me la he pasado por el culo Me estoy comiendo chocolatina a muerte La pieza de la pistola Bueno, las piezas de la pistola Ya no las encontraremos No lo sé Es que yo no estoy yendo A... A por las piezas de la pistola La verdad Mira, VH5 El VH5 está bien Puedo bajar en realidad Pero eso no es lo del hormiguero Como lo del hormiguero What the fuck Mamoto, estás diciendo cosas muy raras, ¿eh? Ah, por cierto, Mamoto Tú me dijiste hace tiempo Algún día Me suscribirá a tu canal Aún estoy esperando, Mamoto Y mi suscripción del canal ¿Dónde está, eh? Eso me lo dijo el Mamoto Yo no lo obliga a nada Me lo dijo Mira, algún día te... Me suscribo a tu canal Te lo prometo, no sé qué Y yo diciendo Perfecto, Mamoto Confío en ti Para apoyarme Y aquí estoy esperando Y aquí estoy esperando Pero esto que El infierno, ¿verdad? ¿Dónde coño estoy bajando? Al infierno, ¿no? Pero que voy a pelear con Satanás Pregunto, ¿eh? ¿Voy a pelear con Satan o algo? No, estoy preguntando Porque es que se ve todo muy rojo Yo creo que voy a pelear con... Con un demonio, ¿eh? O algo No es normal esto No es normal Mira, ya que me la ha dado Ah, tenemos agua, es verdad Pues muy mal, Mamoto No te has suscrito Muy mal, tío Por aquí no se puede pasar Esto es nuevo para mí, ¿eh? Sé que no se ve una mierda Voy a coger la linterna Vale Con cuidadito Con cuidadito ¿No debería de sentir calor en ese lugar? No Seguramente que sientas más calor En el icono del zapato del GTA Que aquí Seguro que siente más calor En el icono del zapato del GTA Que aquí Ahí no te sirve un traje de invierno Es obvio, hermano Es obvio El Mamoto El Mamoto se pone a serio A jugar al Ark El Mamoto jugando al Ark En una máquina Mira, una tienda de campaña Pero yo creo que esto es para guardar partida Porque estamos en el final ya Voy a guardar porque soy Uy, se ha bugueado algo, ¿eh? Ahora Día 25 Tiene que ser sorpresa ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¡Será perro! Mi cumpleaños creo que lo pone en mis redes sociales No tengo que decirle No tengo que decir yo nada Pero vaya Es el 23 de agosto No tengo que esconder nada ¿Esto es el final del juego? La puerta Esto, tío ¿Quién coño dibuja esto, tío? ¿Habéis visto la foto? Esto es el final del juego, gente Por los niños calvos Que soy yo Que yo estoy calvo Claro, si me dice que es una sorpresa No vi que es guapo esto Mira, aquí está la linterna Que se pierde toda la gracia Madre, que es guapo, tío Si me dice que hay sorpresa Ya sé que hay una sorpresa Mamoto, por favor Madre, que es guapo todo rojo Estamos en el laboratorio del Mamoto Aquí es donde se fabrica El virus G Para crear los zombies Aquí se fabrica el virus G Para crear los zombies Es el laboratorio del Mamotonator La base del señor Dos Dos fermis No vea, ¿eh? Ah, bueno Pues en 2025 entonces Pero, ¿cómo que en 2025? Si agosto todavía no ha pasado Mamoto Mamoto, ¿te acabas de levantar ahora? Se ha abierto una puerta ¡Qué moderno! Mamoto No será tu hija Esta chica no será tu hija Y estoy yo buscándola Tela ¿Dónde es, tío? Foto de niños Foto de niños Foto de niños, ¿eh? ¡Ojo! Que estoy en un comedor En un comedor social Estoy en un comedor social Y lo que hago es comer ¡Hala! ¡Qué bueno! Tiene que estar esa comida ya podrida ¿Esto qué es? Meto billete y me da algo Madre mía, qué moderno Meto billete Meto billetito Y me da Y me da aperitivo A mí me parece bien Me lleno todo el aperitivo ¡Uy! Alcohol ¿Os parece bien el alcohol también? Eh, no toméis alcohol ¿Vale, niños? Eh, no toméis alcohol Por cierto Si os coméis Si os coméis muchos anuncios Suscribiros Me hace gracia Si os coméis muchos anuncios Suscribiros ¿Qué cojones, hermanos? Este sitio ¿Me he sentado en una silla? ¿Qué hay aquí? Refresco Y aquí comida, ¿no? ¿What the fuck? Tengo que romper el cristal ¿Cómo se pasa? Ah, ¿es por aquí o algo? No se me rompe el cristal ¿Qué es el alcohol? El alcohol es una bebida ¿Qué es esto? Que es una bebida Ah, mira, ya no pasa más moloto Es una bebida bastante sana Para los adultos Para los niños es malo Niño, no bebáis alcohol Que me dejáis a mí sin nada Hombre, el traje de calo está guapo Ah, es por aquí ¿Qué es el alcohol? Pues no lo sé La verdad Algo muy peligroso Que sirve para Hacer Un coste de molotov Flecha incendiaria Esto es un código ¿Eh? Cojones, hermano ¿Dónde coño estoy, gente? Parece Parece un hospital, ¿verdad? O bueno Con tantas pegatinas No sé Pero sí Es un hospital Porque hay aquí un gotero Hay aquí gotero Camillas Y todo Esto tiene que ser un hospital ¡Hostia! ¡Homúnculos! ¡Homúnculos! ¡Fuera! Mamoto, tu hijo ha nacido Yo no sé ¿Qué era el alcohol? Bueno, el alcohol Es una bebida Bastante Suculenta Coño, el homúnculo Lo he pisado Cuidado que hay homúnculos ¿Eh? Mira este, Mamoto Mamoto Este te está llamando Mamoto Este está en una posición Bastante rara Mamoto Mamoto Este quiere Mamotonator Mamotonator Este quiere Mamotopinga Madre el gato Este es el gato ¡Mamoo! ¡Cojones, Mamoto! ¿Qué haces tú ahí? Espérate La vendedora de zapatos La vendedora de zapatos Y este será el padre Hostia, lo mata ¡Qué flechazo! What the fuck No, es verdad No se dice No al alcohol Es mejor Lo que tú ya sabes Yo es que No suelo decir Esas cosas en directo No soy mucho De decir esas cosas Pero Sí que me gusta ¿Aquí qué hay? ¿Qué coño es esto? ¿Pero qué es esto? Es un volunto gigante ¿Qué coño, tío? Megan Propiedad de Megan Megan es el jefe final Megan Se llama Megan Es el boss final Se escucha una radio O algo Megan Megan es el boss final Perdón Es que tenía diarrea Ah, bueno Suele pasar Yo algunas veces También me pasa lo mismo que a ti Pero a mí me pasa Mucho más tarde Esto es como un artefacto ¿Verdad? Parece un artefacto De larga A mí la diarrea No sé Me suele venir Sobre las 3 de la mañana A 4 Luego ya es complicado Que yo duerma Me tiro toda la noche En el baño A ver Esto es una caja fuerte Eh Dios Vaya mierda gigante ¿Has visto, eh? ¿Has visto qué Envolunto, hermano? ¿Qué es esto, tío? Parece Parece un dentista Hermano Esto parece un dentista Eh ¿Qué coño, Mamoto? Tu primo Uy, he fallado ¿Qué hace tu primo aquí solo? Bueno Tu primo le ha pasado algo Interesante Escucha Le quita hasta un diente Ese está colgado ahí, eh Tengo mucho de caca Pero no sé Por dónde hay que ir Ah, vale Que hay que meter El artefacto Algo aquí Ay, me pica ¿Dónde está el artefacto? Tengo un poco de mierda En la bolsa La verdad Perdón Pensé que eso serviría Pero al final Tuvo que usar la mano Suele pasar, la verdad ¿Qué cojones es esto, hermano? ¡Hostia! ¡Mi hijo! ¡Hostia, Juan! ¿Qué hacías jugando ahí escondida? Es que Juan, eh Tiene cara de Juan, ¿verdad? Hermano Escúchame Se le ha caído un bote de ketchup En la cabeza, eh También te lo digo También te lo digo ¡Hostia! Esto no salía antes Si no tienes el muñeco completo Yo tengo el muñeco Ahora de repente El Padgett científico Que va, sí que sale Yo solo tenía el torso Y la cabeza Y sí salía ¡Ah, vale! No lo sabía Pero yo sí tengo el muñeco entero, eh Yo sí tenía el muñeco entero No sé si se puede ver ahora Mira, tengo el muñeco entero Juguete roto Vaya, yo cogería este muñeco Y lo tiraría al mar Vale, esto está abierto Me voy a tomar algo, tío Me voy a tomar unos aperitivos Y un refresco Que estoy un gordo Madre mía ¿Eh? Mamoto ¿Qué haces aquí, tío? Mamoto ¿Pero qué te ha pasado? Por cierto No veo lo que pega mi arco, ¿vale? No veo lo que pega el arco moderno Unas monedas ¡Eh! Me he sentado Huella de mierda, eh Son huellas de mierda, eh Las manos rojas, mamoto De verdad Es una cosa Vamos a gastarnos dinero En bebidas ¿Para cuándo un Face Reveal? ¿Qué es un Face Reveal? Es que yo estoy muy anticuado De esto Del tema directo ¿Qué es eso? Eh, mucho alcohol, chaval Mucho alcohol Espera, que me hace flecha incendiaria Creo que con las de hueso Ah, se vuelven normales Entonces no Las normales Tenemos casi 400 de tela ¿Qué os parece? A mí me parece una locura esto, eh Voy a hacer flecha incendiaria Yo creo que con esto de momento es suficiente Vamos a coger más alcohol Chicos No bebáis alcohol Que es malo Porque si no Porque si no se acaba Se acaba y no me lo dejáis a mí El alcohol es mío ¿Vale? Los niños pequeños No pueden beber alcohol Hay que tener permiso De los mayores Mostrar tu cara Por primera vez Pero si ya me estáis viendo Esta es mi cara Mi cara de malito Pero si está enseñando la cara Eso digo yo Esto es el final del juego, ¿no? Me pica, eh Oye, y el Devil May Cry Ya me lo pasé en directo Me lo pasé Lo que pasa es que no lo subí a YouTube Me lo pasé Pero no lo subí a YouTube Y eso fue hace meses Mamoto, tú eres de los antiguos, eh Tú eres... Tú eres viejo ya en el canal, eh Por ejemplo John Dark Lleva... Siguiendome al canal Desde noviembre del año pasado No veo tu cara ¿Dónde está? Mi cara está aquí Es esta, espera Es esta ¿La has visto? ¿La has visto bien? Mi cara de mierda Mira, Mamoto no será tu hija, ¿no? Mamoto Es tu hija ¿Confirmamos? Un parásito ¿Pero esto qué, eh? Parece el Spore Parece el Spore, eh Hostia, está muy fuerte, ¿verdad? Mamá, ¿estás ahí? ¡Ah! Espera, que se escucha muy fuerte Voy a bajar Voy a bajar el sonido del juego Espérate Voy a bajar los decibelios estos Espérate un momento Que se escucha muy fuerte Que grita mucho, tío Grita demasiado Toma La he quemado, gente ¡Ah! Espérate Cuidado, eh Toma, toma armadura Me voy a poner armadura, eh Ven, ven ¡Ah! Tengo antibiótico ¿Cómo cabía dentro de la niña? Pues no lo será, ¿verdad? Pregúntaselo a ella Dile... Se mata sin, ¿verdad? Con fuego ¡No le doy! ¡No le doy! Gente, no le doy, eh Ahora sí Ese grito ha sido un poco femenino ¡No, hombre! ¡Por favor! Solo un poco No le doy, eh Me tengo que acercar ¡Ay! ¡Qué grito pego, eh! ¡Por favor! ¡Ah! Me están pegando, por favor Tenía... Tenía un agujero negro, eh Tenía un agujero negro ¡Toma, qué puntería! No le he dado, ¿vale? Estos motivados Toma, qué puntería ¡Que no le doy! ¡Muérete! Oye, oye, gente Me están fallando las manos Es que tiene un agujero De mierda La tienda de zapatos Le enseñó a gritar Oye, pero esto que ¿El malo del Resident Evil o qué? No me van a matar Tranquilo Tengo muchos antibióticos Toma, party De regalo ¡Eh! Dame la flecha Muchas gracias, señora ¿Qué va? Muy bien Me devuelven las flechas Que son mías Me dan mis flechas Por favor ¿La he quemado o no la he quemado? No la he quemado Gente ¿Te imaginas que me mata? No creo Pero bueno No se te la enelache Empieza a mamporrazo en la boca ¿Te juro? Que me haría esta gracia Lo voy a hacer Porque me hace mucha gracia Eh... Espera Me pica el ojo Eh... Vale A ver Madre El torbellino ¡Mamporrazo! ¡Adiós! No se si es buena idea ¿Eh? Eh... Es que lo malo Que tengo que... Eh... Tengo que reiniciar El hacha con la tela ¡Eh! Escucha ¿Qué ha hecho Brindan? Ha hecho tú Tú, 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 tú Eh... He fallado Ah, pero la grande Y si le pongo alcohol Es mejor, ¿no? Ah, no Lo mismo Vale Hay homúnculos Toma, perra Toma Escucha, no se muere, eh Me cae... Me cae muy mal Eh... Puedes tener más vida Por favor Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Mamoto 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 Tu pulmón Mamoto Se te ha salido el pulmón Mamoto Mamoto El pulmón Mamoto Tu pulmón Tío Que se te ha salido el pulmón No puede ser, eh ¿Quién cojones esta tía? Esta es Megan Megan Fox ¿Es Megan Fox o no es Megan Fox? Megan Cross Megan Cross Madre mía Cómo está Megan Cross Mira Timmy Te traigo novia Pero lo tengo que meter en esta embolia de aquí Lo supe, lo supe Ya no hemos pasado el juego GG Me gustaría saber qué cojones Exacto Ahora nos dan la tarjeta de oro, ¿no? Que esto es para el barco, ¿verdad? Me gustaría saber qué cojones hay en el barco Mira, Megan Fox Megan Cross La tarjeta de oro es esta Tarjeta dorada Esto era para el final del juego Y esto es para el barco, ¿vale? Nada, no os preocupéis por la flecha Tengo 216 plumas Me muero, ¿eh? Yo algún día acabaré potando Me moriré Esta mismo ¿Ahora qué tengo que hacer? Me voy Se acabó el juego Me largo Que no es para... Ah, es la tarjeta del hormiguero La tarjeta del hormiguero ¿No ves? ¿Qué rollo? En verdad, Mamoto Esas cosas no, por favor Que me hace gracia La tarjeta del hormiguero ¿Me puedo ir ya? Ah, y abandona el niño Que te den por culo, Timmy Me voy Y a tomar por culo Tengo la tarjeta del hormiguero Mal que qué rollo Eh, porque no soy una mierda Espérate Aquí no hay nada, ¿verdad? Ay, qué gracia ¿Es por aquí arriba? Sí Oye, yo pensaba que el juego Iba a durar menos, ¿eh? Y al final está durando más de la cuenta Que se independice, por favor Encima, ¿qué le doy? ¿A Megan Fuss? Pues no lo sé, la verdad El niño miente Dos limpias más El niño es dos limpios El niño es dos limpios Pero dos limpios de pequeño Aún le queda No sé ni dónde estoy yendo, gente No tengo ni idea, tío Vamos a quitarnos esto ¿Hace frío? El niño es dos limpios, tío Esta puerta Lleva al infierno, ¿no? ¿Pero qué cojones es esto? ¿Un inframundo, hermano? ¿Dónde coño estoy? Pero yo no estaba en un puto laboratorio ¿Por qué coño salió ahora En una En una cueva Que da muy mal rollo, tío? ¡Oh! No me he matado de milagro Hermano, me ha tomado un antibiótico De esto, una medicina Pero porque Porque tengo miedo ¿Cómo no me he muerto? Ya que me he caído Bien, mira si hay algo Creo que no, ¿eh? Creo que esto es para la gente Subnormales como yo Que se caen No hay nada Pues eso Es para la gente Como yo Subnormales Que se caen Y ahora tienen que subir Por la cuerda ¡Eh! Me he quedado sin pilas Ah, no Vale Eh... Espera un momento Espera un momento Eh... ¿No puedo subir por aquí? ¿No? Vale, vale Bueno, vámonos No hay nada ¿Sabías que si te matas La pared de arriba? Pues no lo sabía La verdad Mmm... Pero menos mal Que no me he muerto La verdad Me hubiera cabreado No, hombre Pero vaya Me hubiera rayado un huevo Porque si mueres Porque si mueres Tienes que cargar partida Pancho chancra Pancho chancra, ¿eh? Se ha caído sin pilas Voy a cambiar las pilas Mamoto A ti te tienen cooperado Algo Porque Esto no es normal Mamoto No es normal Esto se rompe Esto es bengala ¿Verdad? Prefiero romperlo Con la lanza La verdad Bueno, prefiero Ahora Esto es bengala Y yo para qué quiero bengala Aquí voy a usar bengala O algo Ah, no No tenemos la pistola de bengala Es lo único que nos falta La pistola de bengala Y abrirlo del barco Me parece Con la tarjeta de oro Con la tarjeta del hormiguero Es una buena pregunta Mira la tarjeta La tarjeta del hormiguero Ay, qué gracia Puede ser Que la isla sea así En verdad Qué gracia Tío Oh Lo de Tim es una pecharreí ¿Eh, gente? Me gustaría Me gustaría Después irme Un poquito Un poquito solo ¿Vale? Me gustaría Es que Me lo compré hace unos días Y solo hice un directo De dos horas Tío Me gustaría Irme después Un poquito Al arc Tío Al arc Pero al dos ¿Eh? Al nuevo What the fuck Estoy en la nieve Pero esto Esto ya es cosa De Tkateret ¿Qué es? What the fuck Pero ¿Esto qué es? Vale Chavales A ver Es que creo que estoy en anuncio Vale ¿Me estáis escuchando todos? Vale Es que está bien anuncio ¿Verdad? Bueno Quien no quiere anuncio Que se suscriba Bueno ¿A qué botón le doy? Que yo esto no lo entiendo ¿Le doy a este botón? ¿Vale? ¿O a este? ¿A este? ¿O a este? No se escucha No jodas ¿No se escucha? No se escucha No jodas Oye No me troleéis Cabrones No seáis cabrones Come chocolate Gordo ¿A qué botón le doy? ¿A este? ¿O a este? Pone Está mute No, no está muteado No seáis cabrones ¿Qué hace cada uno de los botones? ¿Lo sabéis? Supongo que esto es Para llamar a otro avión Y supongo que esto es Para detener La emergencia ¿No? Lo que sea ¿Qué es mejor? ¿Detener la emergencia O llamar a otro avión? La verdad es que a mí me la suda Son finales diferentes ¿Pero que no se escucha? ¿Que si se escucha? ¿Pero que no se escucha? ¿Que si se escucha? Pero no seáis cabrones No me troleéis, hombre Mira, le voy a dar Le voy a dar A para la emergencia Vale, le voy a dar aquí No seáis cabrones, eh Bueno, nos vamos por aquí, ¿verdad? Ya no podemos acceder al avión Hemos elegido un final Que no sé si es bueno o es malo Creo que hay tres finales en este juego Y solamente sé Que para utilizar el ascensor Hay que utilizar la tarjeta del hormiguero No entiendo por qué ¿Qué ha pasado? No se ve una mierda ¿Pero dónde? Se ha capillado ¿Dónde coño estamos, gente? ¿Dónde cojón estamos? Pero esto... Mamoto es tu casa Encuentra la letra D Mamoto es tu casa ¿Estamos en la casa del Mamoto, John Dark? ¿Estamos en la casa del Mamoto? Puede ser, eh Yo creo que no miente Puf, estoy en el baño No, Mamoto Por favor, eh Es mi casa Es tu casa Mamoto, por favor Relájate, eh Hay dos caminos, eh Uy, Mamoto Uy, Mamotonator ¿Y por qué no hemos bajado? Yo bajaría, eh Esperad un momento Voy a bajar Pues sí Por favor, gente Estáis un poquito hoy Guarros, eh Hoy estáis en directo Un poquito guarretes ¿Os parece bien que yo esté leyendo Esas cosas tan guarretes? La linterna Se gasta bastante pronto Las pilas Madre mía Qué asco Mamoto, por favor Hay cosas que leo Que no puedo decirles Mira, asco Estoy muerto de frío Pero eso se arregla con esto Un traje de calorcito Lo malo es que si me pongo El traje de calor Me quita la armadura Lo veis, ¿no? Que tengo cuatro armaduras De... De los bichos estos Ya no tengo frío, chavales Tengo una armadura Que me da calor Esto se rompe con dinamita Eh... A tu placer A tu placer Vamos a romperlo con dinamita ¡Va a explotar Mamoto! ¡Oh! ¡Adiós! Pero si es que te cae una de esas rocas en la cabeza y te mata Yo no entiendo Yo creo que el protagonista es inmortal Bueno, chavales Me he pasado el juego Otro avión ¿Se estrellará o no se estrellará? Si le hubiéramos dado al otro botón se hubiera estrellado, ¿verdad? Algo recuerdo Se hubiera estrellado si le doy a ese botón Ahora no ¡Mira a Timmy! ¡Mira a Timmy con alopecia! ¡Mira! ¡Hostia! Que va a quemar a su hijo, ¿no? Esto es muy triste en realidad Lo sabéis, ¿no? Nosotros estamos aquí hablando de mierda Pero es que este pobre hombre ha perdido a su hijo Me parece Y ha quemado hasta la foto Esto es muy triste ¿Vale? Esto es muy triste Y mira lo que voy a decir Esto es demasiado triste Y la última conversación En el chat, ¿vale? El último comentario pone No son rocas Es cacadura Pero literal, ¿eh? Pero literal, vaya Aquí súper triste Por cierto ¿Esto era una cueva? ¿Aquí había una cueva o algo? No, no No lo sé Bueno, sí Aquí, espérate Voy a marcar Voy a marcar una cosa Voy a marcar esta cueva Pero literal, ¿eh? Está el padre aquí Sufriendo Que ha perdido el niño Y vosotros hablando de mierda Por comentarios Que me parece la polla Me parece increíble Pero al final vamos a conseguir La pistola de bengala Eso es porque No lo querían Eso es porque no lo querían Por favor, Momoto Por favor Te noto agresivo Un atuendo Te noto agresivo, Momoto La pistola de bengala Tiene que estar aquí Vale Mira Timmy Ah, pues Pues yo no soy calvo Si ese era yo su padre Yo no soy calvo, ¿eh? Vale, ya tenemos La pistola de bengala Vamos a comer aperitivo La pistola de bengala ¿Dónde está? Es que yo ya no veo nada Es esto, ¿verdad? Pistola de bengala ¿Sabéis qué? No la voy a usar Vamos a ir al barco, ¿vale? Y diréis ¿Para qué quieres ir al barco? Y yo te diré Porque se supone Que ahora tenemos la tarjeta Se supone que ahora tenemos La tarjeta del barco Y podemos abrir el barco Por fin termina Sí, sí Entramos al barco, ¿vale? Mira, pone esto de mientras Termina el barco O sea, termina el barco Terminamos la historia, ¿vale? Que ya lo hemos hecho Vamos al barco Vemos lo que Vemos lo que abre La tarjeta del hormiguero, ¿vale? Porque la tarjeta del hormiguero Vemos lo que abre Me despido de la gente de YouTube Porque termino Termino The Forest por aquí En realidad Ya no creo que haga nada más, gente En realidad The Forest me gustaría terminarlo Yo creo que voy a terminar The Forest Ya Ahora me despido de la gente de YouTube Para decirle que ya The Forest ha terminado Y me voy al Ark, ¿vale? Me voy al Ark 2 Que ahí sí que hay bastante mierda de dinosaurio Por cierto Ahí se cae mierda bien grande Vale, ahora después Nada, esto son 10 minutos, gente Para terminar The Forest Y si queréis Me quedo 10 minutos Hablando con vosotros Pero por favor No me habléis de mierda Por favor, ¿eh? El barco estaba por allí Hostia, me estoy alejando un poco Mamoto no seguirás en el baño, ¿no? Es mi pregunta Voy a ir al barco No seáis cochinos Guarrillos Cuidado, ¡eh! Que me parto las piernas No No, por favor Mamoto Esas cosas aquí, no Por favor, bueno Esas cosas puede decirla Pero yo no voy a comentar nada Yo no voy al baño Solo farmeo Es verdad Que antes has dicho tú Super serio Has dicho Yo no tengo vida social No sé qué Me ha hecho mucha gracia eso, ¿eh? Creo que has dicho ¿Tú crees que yo tengo vida social? O algo así Vale, gente Nos estamos acercando al barco Vemos lo que hay ahí Y vamos a casa A nuestra casa de The Forest Guardamos Nos despedimos del juego ya Porque nos lo hemos pasado Y hemos conseguido casi todo En verdad hemos conseguido Lo que quería Lo que nos quedaba Que era la katana Ya tenemos la katana Tenemos la pistola de bengala Que la hemos conseguido al final Y hemos conseguido la hacha moderna Y ya tenemos todo Hemos gastado la piel de mapache Que estaba aquí Pero bueno No voy a capturar más No me hace falta Y tenemos todo ya, gente Tenemos que Si no es todo Tenemos casi todo, gente En 90% Vale, es por aquí Aún nada ¿No has comido nada? Vaya planta y árboles, tío ¡Eh! El barco ¡El barco! El barco Es el barquito, ¿eh? Eh, oye ¿Timmy ha muerto, entonces? ¿De verdad ha muerto? Yo estoy muy triste por Timmy, ¿eh? Venga Dentro del barco Utilizaremos la tarjeta del hormiguero Yo no como Solo farmeo Pues está bien, ¿no? Entonces Hostia No se ve una mierda Sin traje de buzo Por cierto Tengo que utilizar Una bombona De esta de oxígeno Que me quedo sin bombona Vamos a utilizar aquí Dentro la tarjeta del hormiguero Tío Llevamos casi dos horas De directo Incredible ¡Aló! ¡Macabra! Te echaba de menos, colega Eh, voy a abrir esto Pero no de hierba Ya me entendéis, coño No me miréis más De hierba de coger Cultivo Y todo en el arc Y esas cosas Oye No me pongáis en situación En situación seria, ¿eh? Que estamos hablando De plantas normales Coño Vale ¿Aquí cojones? ¿Aquí qué cojones hay, gente? He abierto la puerta Del camarote Del hormiguero Y no hay nada ¿En serio? Muy mal, eh No hay nada ¿Y yo para qué vengo aquí? No hay nada En serio Muy mal, eh Muy mal Muy, muy, muy mal No hay nada Me estás diciendo Que me he dado Una caminata Para nada No hay nada No hay nada, gente Pero nada, ¿eh? Ya lo has pillado Ya lo has pillado Sí, seguro Seguro que ya lo pillé Entonces Puede ser Puede ser esto Esto Artefacto Es un regalo A la vendedora De zapatos Eso duele, Mamoto No digas que duele Que a ti te gusta La vendedora De zapatos Increíble Gracias, Mamoto Hasta el bote Ha dicho guapo El vídeo El vídeo De cinco minutos Sí, sí Literal Me voy a comer Un poquito de carne Dice Pon un pescado Pero si está Mira Mirad a la comida Que tengo en el inventario Está hecho una mierda Yo no sé Ni para qué cojo Las plumas Si vamos a acabar Ya la serie Ya no hemos pasado Los juegos Tenemos casi todo Mirad el inventario Tenemos casi todo Vamos A dormir No, a guardar Hemos Hemos hecho Veintiséis o veintisiete días Y nada Dos horas de stream Y dos minutos de vídeo Pero literal, eh Llevo casi dos horas De directo Pero no Dos horas de De fore Porque antes estaba hablando Un poco, me parece Mira, Mamoto Qué guapo esto Quería poner aquí Mira, voy a poner otro Ya está Ya que voy a terminar la serie Tengo bastante Huesos Me muero Por cierto Si algún día Vais a jugar de fore No ha caído una casa Tan grande Y tanta mierda ¿Por qué? Porque no sirve Tampoco para nada Porque mira Había terminado la serie Y he hecho todo Tengo el inventario Casi todo el objeto Del juego Me he pasado el juego He conseguido las tarjetas Y todo Y mira No te da tiempo A construir todo Porque te da Hasta pereza Te construiste amigo Claro, me he construido NPC Me he construido bots Bueno, gente De Twitch Y Youtube Voy a terminar La serie de fore Voy a irme ahora mismo Ahora después Voy a irme a jugar Al Ark Aunque sea una hora y media Por ahí Y Me pica a nariz Y Nada El último capítulo Creo que lo subiré Pasado mañana ¿Vale? Que cuando lo estéis viendo Ya os da igual Pero bueno Así que Si no me habéis seguido Seguidme Y si le dais like Seré muy feliz ¿Verdad Mamoto? Así que Adiós